Hola Hola Mira, las notas es un trabajo para hacer en la mesa prepárate tu video tu libro y tus colores la pagina 1 te la voy a explicar yo y la pagina 2 la vas a hacer solo bien que onda con la pagina 1, de que se trata las notas bueno tenemos la clave de sol, la clave de fa y esto es de ejemplo do, re, mi, fa, sol que representan a do, re, mi, fa, sol, 4 y la clave de fa dos y la sol, fa dos y la sol, fa que representan do, cuatro si, tres, la, tres, sol, tres y fa, tres y aquí vienen con los colores para que sepas cuál es cuál do es morado re rosa, mi amarillo, fa verde y sol rojo do morado, si azul la naranja, sol rojo y fa verde entonces entonces aquí viene ya el ejercicio primero el ejercicio primero se trata de que tú colores el do yo lo voy a hacer rápido tú lo puedes hacer despacito disfruta tu trabajo pintas el do que va con la línea adicional 1 el re el re que va en este espacio el mi que va en la primera línea fa va en el primer espacio y sol va en la segunda línea una dos en clave de fa tienes el do tienes el do que va con esa línea adicional arriba de la primera línea tienes el si la en la primera línea sol en el primer espacio y fa en la línea 2 pon pausa y terminalo entonces aquí yo quiero enseñarte algo la clave de sol aquí en esta línea donde está el centro del círculo es donde va la línea la nota sol en la línea 2 y la clave de fa entre estos dos puntitos es donde va la nota fa ahí va fa y aquí va sol eso ayuda para saber que la línea 2 es sol y en la línea 2 es fa pero al revés bien una vez que ya pintamos estas notas vamos acá abajo tenemos de nuevo el ejercicio pues vamos a pintarlas tú las puedes ir pintando mientras yo también do re mi primera línea fa fíjate no les digas verde ni roja dile sol y si puedes fijarte do en la línea adicional dile si en el espacio la en la línea 1 sol en el espacio 1 fa en la línea 2 es mejor que te refieras bien bien a como se llaman aquí tenemos las notas por ejemplo ya tenemos que ponernos muy listos do esta nota no dice cuál es es la que sigue re el mi si viene mi aquí no que sigue de mi do re mi sigue fa y el sol si viene la primera nota ahorita no viene te acuerdas esta es do abajo de do no es re es si la viene ya marcado abajo de la que viene do si la do si la sol y luego fa ya nada más nos falta la última parte del ejercicio bien la primera nota do re que sigue do re do re mi fa y la última do re mi fa sol luego tenemos do si do si do si do si do si la luego sol do y la última do si la sol fa ponle pausa para que lo copies aquí te dejo todo para que lo veas mira esta fue tu página 1 la página 2 ya te toca hacerla a ti solo a ti solo que va a ser esta déjame te la acomodo a ver espérame tantito añadimos una página aquí ahí voy te quiero enseñar bien listo entonces yo te ayude haciendo la página 1 que es todo esto y yo quiero que tú solo realices la página 2 te van a poner un código qr no sé si lo pusieron aquí o aquí pídele a un adulto que lo marque porque así nos va a avisar que ya lo hiciste cuando nos sepamos que lo hiciste te vamos a dar tus puntos y te vamos a guardar tu premio nos vemos